¿Cómo funciona el sistema EVA? Aquí tendríamos un ejemplo típico de cómo funciona el sistema EVA. Al final lo que son son distintas cámaras que analizan la imagen de cada embrión. Hace una fotografía cada cinco minutos y al final nos da una información, hay un software que analiza la viabilidad de cada uno de los embriones. Y al final del proceso, aproximadamente en un tercer día, nos acaba diciendo cuál de esos embriones es el que mayor capacidad de implantación va a tener. Con esto podemos ir más tranquilos a la transferencia pensando que le vamos a dar más opciones de embarazo a esta pareja. Lo que conseguimos con esto es que si al final somos capaces de detectar embriones de alta capacidad de implantación, podemos estar hablando de embriones que pueden tener cada uno de ellos una probabilidad de embarazo de hasta un 50%. Con lo cual si introducimos dos, obviamente no llegamos al 100% porque hay muchos otros factores que afectan, pero sí que podemos llegar a alcanzar porcentajes de embarazo de hasta un 60% o un 70%. Música 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 Música